Hola, hola, ¿qué tal amigos? Los saluda José Acosta, bienvenidos a mi canal que se llama Ciclismo en Fuga. Todo inició cuando se disputaba el Tour de Emiratos Árabes. A falta de dos etapas, la carrera fue suspendida ya que el coronavirus se empezaba a esparcir por varios países del mundo. Los primeros contagiados fueron dos integrantes del STAP, del Team Emirates, y desde ese momento fueron sometidos a controles médicos. Varios equipos fueron llevados a cuarentena en Abu Dhabi, incluido el equipo de Fernando Gaviria. Hola a todos, sé que han habido muchos rumores con mi estado de salud, pero estoy bien. He estado acá en constante exámenes, que me han arrojado un resultado positivo para el coronavirus, pero yo me encuentro bien, gracias al equipo, a todas las personas del hospital. Una vez le practicaron los exámenes a los ciclistas, el primer caso en ser confirmado fue el del colombiano, pero todo se dio a conocer días después, ya que fue hospitalizado en la capital árabe. Sin embargo, la zozobra de los medios de comunicación del mundo estaban a la expectativa del estado de salud del sprinter de 25 años de edad y de otros tres casos de COVID-19 en esta escuadra, incluido el argentino Malsi Richese. Aunque se encontraban estables de salud, demoraron 23 días en observación por temor a complicaciones. Fernando Gaviria llegó a Colombia el pasado 8 de abril en un vuelo humanitario junto a 56 compatriotas y 13 toneladas de insumos médicos donadas por el gobierno árabe. Pero aún no acaba con el coronavirus, ahora el ciclista tendrá que permanecer 14 días en cuarentena y su estado de salud será monitoreado frecuentemente por las autoridades sanitarias en Bogotá y se espera por la autorización para poder trasladarse al departamento de Antioquia para reunirse con su familia. Es todo por hoy, espero que les haya gustado el video. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de las notificaciones. Nos vemos en otra forma. Chau chau.